La limpieza, horarios de distribución de alimentos y demoras para regresar a casa luego del egreso continúan como las deficiencias más notables en centros de atención a pacientes. Tú estás diciendo que no hay problema con la comida y yo te tengo que decir que si hay problema con la comida y que está llegando tarde y que el desayuno lo están dando a las 11 de la mañana y que el almuerzo lo están dando a las 2 y a las 3 de la tarde y hay personas que le dan egreso y se pasan 3 horas esperando el transporte y aquí lo que está aquí es que eso no tiene problema el pueblo no se equivoca, cuando usted lee las redes sociales, cuando usted escucha los criterios de la población y las llamadas que hacen al partido y los estados de opinión que están llegando al partido son diferentes los problemas que estamos presentando en este informe y yo lo digo aquí en el grupo de trabajo temporal porque nosotros no podemos pensar que esto está bien y este informe prácticamente todo está bien y no está bien el pueblo no se equivoca, no está bien, la población está diciendo que si hay problema en los centros de aislamiento yo creo que hay que meternos de verdad a fondo con estos asuntos, visitar los lugares, vestirnos, protegernos ir a donde están los que están ingresados allí para ver las verdades y no quedarnos nada más con la información que yo pueda recibir en un parte o llegar a la dirección y que la dirección me pueda decir las cosas que estamos aquí discutiendo El grupo de trabajo temporal acordó que los responsables de estas recurrentes quejas rindan cuenta en el órgano provincial en los municipios hay que dar solución a las dificultades que entorpecen el trabajo colectivo para frenar el peor momento de la pandemia que vive Cienfuegos Boris García Cuartel, Notisur Y a la gente bienvenida al momento de laíamos que el mascottабolo mayoritar может ser muy utilizadas behavedénd terminados Pues esto hay una bueno